A ver Alejandro, tenemos esta segunda, segundo rau, segundo rau, en donde el canciller Andrés Manuel López Obrador, perdón, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le otorga con la espada del rey Arturo, embajadas, nada más y nada menos que a gobernadores salientes, no de Morena. Así es. Del PRI y del PAN. ¿Qué nos comentas? Lo que se hacía en otros gobiernos por debajo de la mesa, esos arreglos políticos, esas componendas, esas cuestiones, el presidente los hace encima de la mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el poder plenipotenciario para hacerlo, porque desconoce a las figuras importantes dentro de su gabinete y pues esta semana sorprende dándole este nombramiento al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de extracción meramente PRIista y no solamente eso, también invita a colaborar al gobernador de de Nayarit, Echavarría, de extracción totalmente panista. Como un denominador de los dos, perdieron la elección de sus partidos y en ambos estados del Pacífico, sedes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ¿Sí? Sí. Se asientan los reales del gobernador que por cierto no sabemos recientemente que no que ha pasado con con Roberto Sandoval, lo capturaron en el día de seis de junio aquí en Monterrey y hasta el día de hoy no nos han dicho qué pasó con él, que declaró, no declaró, sigue guardado, no sigue guardado, transó, no transó. La 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 acusación más más escandalosa la hace Jesús Zambrano esta semana sin ofrecer pruebas y dice la designación es un pago al cártel de Sinaloa por arreglar la la elección. Que también habló, él lo dijo. Ahí, sí, claro. Así es. ¿Tú qué opinas lo digo? A ver, primero es un desprecio total al servicio exterior mexicano. Absolutamente. Es un desprecio total a lo que significa la relación con España y esto quiere decir que todo está a la orden de la agenda política personal del presidente, es decir, todas las instituciones del Estado mexicano, todas las relaciones del Estado mexicano se transforman en un instrumento al servicio de la política personal e inmediata del presidente. Y aquí el presidente lo que está haciendo es enviar un mensaje a los gobernadores de oposición diciéndoles si dejan pasar a Morena pueden ser premiados. ¿Qué elecciones importantes vienen para el próximo año? Por mencionar dos, Estado de México y Oaxaca. En una la gobierna Alfredo del Mazo que a pesar de ser de un miembro prominente de tercera generación del grupo Atacomulco, bueno, en su política pública ha estado muy cercano hacia el presidente. Y otro es Alejandro Murat, otro apellido también con una órbita política propia y que también ha sido muy cercano al presidente. ¿Te falta Tamaulipas? Bueno, por eso decía, por mencionar dos, porque estos dos gobernadores, gobernadores priistas del Mazo y Murat, cercanísimos a López Salvador, a veces más cercanos incluso que a su propia dirigencia nacional. Así es. Hay otros, hay otros estados importantes como lo son Coahuila y Tamaulipas, ambos gobernados por la oposición. Tamaulipas ya vimos que en la elección pasada cedió completamente el control del Congreso a Morena. Un Congreso local de Tamaulipas. Y como por arte de magia no hubo embajada porque todavía sigue despachando, pero sí se descongelaron las cuentas de él y de su familia. Al grado que fue recibido por el nuevo secretario de Gobernación, Ana Augusto López. Así es. Y el tema de Coahuila importantísimo también porque sigue siendo un feudo del apellido Moreira, específicamente Rubén Moreira a través del gobernador Miguel Riquelme y que Rubén Moreira se ha convertido en el interlocutor principal del oficialismo en el Congreso. Así es. A ver, yo vería aquí, yo les diría que yo aquí hago un paso más adelante. Ok. En este manto diplomático que viste el presidente, los nombramientos de opositores como embajadores, sí, por supuesto, está la recompensa a los servicios brindados a Morena de manera este sin sin ninguna intención, sin ninguna expectativa. Claro. Pero lo más importante es el presidente está actuando para fragmentar a la oposición. Hoy el debate en el PRI, en el PAN, está centrado en qué vamos a hacer con esos líderes PRIistas nuestros, que además de perder, son premiados por nuestro principal opositor que es el presidente de la República y entonces lo que vamos a estar viendo aquí es que van a empezar, el presidente va con sus acciones a terminar tribalizando. Así es. Al PRI y al PAN. De hecho, se habla también de que dentro del PRI hubo un cipisape, porque originalmente a quien se suponía que le iban a entregar, o que había, porque le había pedido, la embajada en España era nada más y nada menos que a Claudia Pavlovich, que también, dicho sea de paso casualmente, perdió ante Alfonso Durazo. Claudia Pavlovich, me dicen que aparentemente le están ofreciendo, falta ver que lo acepte, la, el consulado de México en Barcelona, es decir, que se vaya a España a las vacaciones, que se merece después de gobernar ese estado por seis años, y haberle dejado a Alfonso Durazo y se vaya a las Ramblas a tomar un, unas buenas, un buen, un buen tinto y un y unos buenos arroces, ¿no? Así es. Entonces, este, bueno, pues el presidente está haciendo aquí una estrategia con miras al dos mil y cuatro. Sí. Es decir, fragmenta los partidos para que, así como estamos ordenando tribalizado, todo el mundo cree, y entre más los partidos se tribalicen, más el presidente adquiere poder. Pero el presidente está capitalizando esta vulnerabilidad. A ver, ¿cuál es la raíz del conflicto para que Antonio Echeverría haya aceptado unirse al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues que tenía una batalla directa con Marco Cortés, recién reelecto presidente nacional del PAN, porque Marco Cortés impone al candidato en Nayarit. Entonces, saca las manos de la elección Antonio Echeverría y le reclaman desde la dirigencia nacional. ¿Cuál es la respuesta de Antonio a ese reclamo? Pues unirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo mismo estamos viendo en el PRI, que se ha convertido en un partido de facciones. Claro, obviamente. Lo hemos dicho en la mesa, el presidente, después de la tragedia del metro, donde se descompone su tablero político hacia el dos mil veinticuatro, pues hace lo propio, genera accidentes en todos los partidos políticos y choques de trenes y caídas. Literalmente choques de metros. Totalmente. Lo que se le vino acá en un choque de metro, acá lo está haciendo en el PRI y en el PAN. Y es una forma que el presidente ha operado, ¿no? Así nació Morena, también tratando, desmembrando al PRD. Yo para no de alguna forma. Alejandro, para no únicamente dejarnos en el PRI y en el PAN, yo dejaría nada más como acto curioso, el que no pierda de vista la famosa foto de Zacatecas, ahí, no olvidemos que la marcha de Zacatecas, Zacatecas siempre es una entidad importante para las revoluciones. Por ahí pasa el ferrocarril, por ahí pasaba el centro del país, algo, algo se estaba ahí la minería y todo esto, bueno, la foto de la marcha de Zacatecas pasa por esa imagen de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal en la toma de posesión del hermano Ricardo Monreal como gobernador de Zacatecas, como diciendo, Claudia, aquí estamos, Andrés, aquí estamos juntos, sonrientes y listos para que alguien verde, Movimiento Ciudadano o quien sea, nos diga. Y que el presidente los desestimó en la mañanera siguiente. Absolutamente. La primera oportunidad que tuvo, desestimó esa fotografía del presidente. Bueno, si le desestimó es porque le estimo. ¡Gracias! 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 Gracias.